La ley señala que no. De hecho, las empresas pueden enfrentarse a multas entre los 6.250 y los 187.500 euros. No obstante, la jurisprudencia actual permite la realización de horas extra de manera no generalizada o puntual. En cualquier caso, deberías hablarlo con los sindicatos o inspección de trabajo. Depende del país en concreto. Entre los países miembros de la Unión Europea existe un convenio según el cual tú puedes trabajar en otro país y ese tiempo cotizado te vale para España. Exactamente el mismo. También pasa con ciertos países de Latinoamérica. Sin embargo, deberías consultarlo con el Ministerio de Exteriores para tener toda la información detallada. Sí, teóricamente lo puedes hacer siempre que tengas derecho a prestación por desempleo por ese año que te resta para llegar a los 15 años cotizados, que es el correspondiente a la pensión mínima. En este sentido, el SEPE actúa como una empresa y te paga la parte de la seguridad social que te pagaría la empresa. Entonces, en ese sentido, podrías hacerlo. El sistema de pensiones no contributivas está pensado para auxiliar o asistir a aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica. En este sentido, no impide que puedas trabajar mientras estás percibiendo esta pensión. Lo único que hay es unos límites de renta que tendrías que mirar en función del número de convivientes que tengas y demás. Hasta hace unos años sí era posible, de manera similar a lo que ocurre con los autónomos de otras ramas profesionales. Sin embargo, desde hace un tiempo, la inspección de trabajo está obligando a darte de alta como autónomo agricultor en la seguridad social y pagar la cuota correspondiente independientemente de los ingresos que tengas. Gracias. 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 Gracias.